¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos del canal? Ya tenemos otro nuevo video Y como ya pudieron ver en el título de Se va a tratar el video del día de hoy Así que sin más que decir vamos a comenzar Se va a tratar el video del canal Y bueno mis amigos Sin más que decir ya no tiene explicación el video Simplemente el video se está explicando el mismo solo Y realmente les quería enseñar Cómo es previo o a vísperas del día de muertos Y por otra parte aquí les estaré dejando una foto De lo que es San Pedro de Chalula Cómo es la siembra ahí Realmente es lo mismo pero ahí sí se lo toman muy en serio Y siembran demasiado Pero sin más que decir vamos a continuar con el video ¡Suscríbete! 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 Y bueno mis amigos simplemente quería hacerles un recordatorio para los que son y los que no son de México, realmente la flor de Centrafúchil es el elemento principal para las ofrendas ya que guía a las almas del lugar de su origen hasta la ofrenda y realmente es un color y los pétalos guían a las almas y realmente es algo muy importante ya que se conoce en varios lugares en México por diferentes nombres y por diferentes colores que hay en la flor. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, realmente quería enseñarles cómo se ve la flor y casi está de mi tamaño, ahorita porque está haciendo demasiado viento, no se puede como que captar muy bien el audio pero realmente esto es dispera hasta el día de muertos, realmente a lo mejor suba un video extra así que para que no se pregunten por qué subo dos videos o tres videos seguidos relacionados con esto pues simplemente es porque me gusta, me agrada y realmente quiero compartirlo con ustedes. Y bueno mis amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que te haya gustado, realmente ya no habías subido videos y espero estar más activo en el canal. Espero que te haya gustado y realmente espero que te la estés pasando muy bien y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!